El PEM es el evento cabecera de la asociación, es el Pensemos en Marketing, siempre con una bajada distinta cada año. En este año la bajada es Transformemos Negocios y apunta un poco eso hacia la transformación. El eje transversal es la transformación de los negocios. Transformación de procesos, transformación de satisfacción de enfoques del cliente, transformación estructural, transformación dentro de las ideas, innovación. La gran mayoría de los speakers tienen diferentes enfoques de la transformación porque cada uno tuvo un desafío diferente. La PMKT siempre dándole una vuelta de rosca a todas sus ideas como para ir evolucionando, digamos. La asociación se encuentra en transformación y venimos creciendo año tras año, entonces era un poco eso, darnos el lujo de poder traer a gente que está en la misma etapa que nosotros o en la misma transición que nosotros. Así que la dinámica son seis speakers y un panel de mujeres. Cada uno de los speakers con una temática que tenga que ver con su empresa y con su participación. Hemos tenido grandes empresas este año, Brubank, Dell, Latam, Noblex. Tenemos un montón de empresas que se han transformado y hoy lideran en mercados. Y es un poco eso, ¿no? ¿Cómo un líder de mercado tiene que hacer para transformarse? Yo creo que es lo más difícil porque ya estás arriba, que es un poco el enfoque de la asociación. Ya hace un año, un año y medio o dos, ya empezamos a volcarnos hacia lo nacional y hacia lo internacional con el viaje hacia España y el primer convenio cerrado con la Asociación de Marketing de España. Y en realidad nuestro aporte como institución es justamente pregonar las buenas prácticas de marketing y hacer que los profesionales de marketing sean cada vez más y cada vez mejores. Y parte de eso es ver, bueno, justamente los agentes del cambio y estas personas protagonistas, estas marcas protagonistas del cambio, cómo lograron ese cambio y a partir de ahí cómo se tuvieron que transformar. La transformación ya hace un momento que es obligatoria. Y que también es permanente, ¿lo que pasa para dónde? Pero llega un momento que el que no se transformó, el que no quiso innovar demasiado, llega un momento que es obligatoria, no se puede escapar. El tema es cómo lo diagramas, qué cosas tenés en cuenta y dónde entra el marketing. Estrategia, empezar a pensar, tener pensamiento estratégico, tener orden, armar las acciones comerciales. Convocatoria del día de hoy y algo fundamental que estuvieron planificando es uno de los after office más grandes de la ciudad. Sí, esperemos que se haga muy bien. Convocatoria, tuvimos más de 1.100 inscriptos este año. Lo cual es un muy buen número, es más o menos lo que tenemos año tras año. Ya, porque hay mucha gente que va llegando sobre la marcha, ya estamos en 700 y pico de asistentes concretos. Esperamos terminar en 8.50 más o menos, que son entre 8.50 y 1.000 lo que tenemos año tras año. Y bueno, después del evento hay DJ, hay barra, la idea es quedarnos y empezar a trabajar mucho. Esa es otra de las transformaciones que hemos logrado. Empezar a apuntar muchísimo hacia la parte de networking entre empresas, entre sponsors, entre speakers, entre los participantes, entre los socios. Tuvimos el pre-PEM, o sea, la previa al PEM unos cuantos días antes del evento, en donde se conocieron todos ellos. Hoy ya están interactuando de otra manera. Hay algunos stands con speed dating, con dinámicas de grupo. Los mismos presentadores van a tener dinámicas de presentación de tarjetas, de cruzarse con el otro, de hablar y demás. Y apuntamos un poco a eso, que no sea un evento donde vengamos a hablar, sino que también que quien viene al evento sea protagonista. Jaime, comentame un poco, ¿cómo estás viendo vos el evento hoy del PEM 2019? Muy bien, la verdad es que es muy interesante. He tenido oportunidad de escuchar un par de charlas al representante de BioCeres y del grupo San Cristóbal. La verdad, muy interesante lo que tiene que ver con transformación y como dicen ellos, no solamente la transformación digital, que muchas veces uno como que le añade el adjetivo digital a todo lo que tenga que ver con transformación, sino la transformación en general. Tanto en lo que tiene que ver con las propias organizaciones de las empresas, la dimensión del propio usuario, las pautas de comportamiento que a todos nos han cambiado. Ya no vemos la televisión o no vamos al cine como hacíamos hace 15 o 20 años, sino que lo hacemos de otra manera. De la misma forma, esto afecta a las empresas y es muy interesante que uno ponga el acento en este tipo de cuestiones. Parece que es de la máxima relevancia. En Argentina las cosas pasan muy deprisa, yo creo. La gran ventaja para nosotros los españoles es que el vínculo cultural, más allá del idioma o de las costumbres, a nosotros nos facilita mucho las cosas en términos de interactuar con la población argentina, sino que la manera de manejarse, incluso a nivel corporativo, a nivel de empresas, también tiene mucho en común. Y también vemos como hay instituciones como por ejemplo la APMKT, que se está encargando también de establecer vínculos con su homóloga en España. Y yo creo que todo eso al final genera todo un conjunto de sinergias que redundan en un beneficio para ambas partes. De alguna manera la función nuestra, aquí también como diplomáticos o como cónsul, en este caso tiene mucho que ver con eso, con poner en contacto distintas maneras de hacer las cosas, tanto de aquí como de allá, y en definitiva atender puentes que puedan ser de utilidad para los dos lados del Atlántico en este caso.